Para completar la misión de aterrizar en Bosque Boletus o Huerta de Hongos y viajar hasta el brillo en una misma partida debemos de aterrizar en estas ubicaciones que les muestro ahora Bosque Boletus es esta ubicación que se encuentra atrás de Cascadas de la Realidad justo en donde están estos hongos como les muestro aquí en el video esta sería la ubicación de Bosque Boletus y la ubicación de Huerta de Hongos es esta que se encuentra atrás de Arboleda Aceitosa justo aquí en la orilla del mapa aquí está Bosque Boletus y aquí está Huerta de Hongos y debemos de aterrizar en cualquiera de estas dos ubicaciones cuando estemos en estas ubicaciones debemos de viajar hasta esta ubicación que sería el brillo justo en esta parte del lago ahora les muestro como hacerlo por ejemplo aterrizo en Huerta de Hongos justo atrás de Arboleda Aceitosa aterrizo en el Huerto de Hongos y después que aterrizo en esta zona debo de viajar hasta la ubicación del brillo no importa como lo hagamos podemos conseguir un auto, un jabalí o cualquier otro medio en el camino por ejemplo aquí encontramos los ganchos tomamos uno y cuando lleguemos a esta ubicación en el lago que sería la ubicación del brillo ya estaremos completando esta misión gracias gracias Gracias.